Hola amigas, ¿cómo estáis queridos? Hace un año me parece hice un vídeo de los mejores videoclips de los años 2000 a los 2020 y hoy he decidido hacer un top vídeos de 2020 a 2024 Así que empezamos Honestamente no sé cómo gestionar este vídeo por copyright y por cantidad de videoclips que yo me he guardado y vamos a hacerlo con el sonido directamente aquí para burlar un poco al copyright porque el vídeo de Miley Cyrus os juro que yo tuve que hacer mil cosas para poder subirlo Vamos a empezar con Doja Cat porque estos últimos años ha sacado los mejores videoclips del mundo Este peinado es una obsesión para mí Y el look con los calentadores, la minifalda, la camiseta ombliguera Es que el pelo es impresionante Cómo se tira aquí Y este vestido con la hierba, obsesionada con este plano y este vestido Muy vegan friendly a este momento, la verdad, me encantan Vale, de Tate McRae ha sacado buenos videoclips Aunque este videoclip es como en honor a Cristina Aguilera y Britney, ¿no? O sea, de Slay For You y de Dirty O sea, creo que ella es fan, no lo tengo claro, pero pienso que sí O sea, a mí ella me la han enseñado David y Gonzalo Y hubo un día que me vi todos sus videoclips y los de Sabrina Carpenter Su pelo me obsesiona ¿No pensáis que es como una versión de otro universo de Belén Aguilera? 100% es Cristina Aguilera y Britney La amo, la verdad Por supuesto, Troy y Esteban Y me gusta más el videoclip de Got Me Start The Dead Pero este es icónico Estoy obsesionada con él desde que sacó el disco Es que este baile me obsesiona Para mí los videoclips de ahora son muy los 2000 O sea, esto podría ser un capítulo de Skins perfectamente Este plano, ¿qué? Estuve obsesionada, aunque la canción no me apasiona A ver, yo creo que como tiene lluvia el videoclip me conquista Y van de negro Es todo lo que a mí me gusta Me encanta, me encanta esto A cámara lenta además Volando y todo Quiero que sea actor, Damiano, por favor, te lo pido Ya hablé de este videoclip en el vídeo de Miley Cyrus Me obsesiona, me encantan Este en blanco y negro Las luces como están puestas Su pelo Su look La canción Todo Sin embargo, el de Flowers no me gusta mucho En plan estéticamente el vídeo Me encanta que se mezclen las imágenes Bueno Agua Claro, ya está Por eso me gusta Por favor, Miley Ve a cantar a algún sitio Si nos vamos a principios de 2020 Tenemos Kioto de Phoebe Bridges Que me apasiona Los videoclips así Es como el de Paz de Belén Aguilera Me encantan que tengan esta calidad Y que estén hechos así a puesta Que ya esté volando con su disfraz Y navegando Como si estuvieras tú con tu cámara del ordenador Me encanta En 2021 salió esta canción Yo sé que pensáis que salió hace 80 años Pero salió en 2021 Yo no he podido volver a escucharla La verdad O sea, voy a escucharla ahora mismo aquí Y como entra ahora Justin Bieber Es chulísimo Eso sí, las actuaciones de ellos dos en directo Aunque Justin canta súper bien Estaban como a 10.000 kilómetros el uno del otro Es que los hombres como son No sé por qué me ha recordado ese videoclip A Delito de Nati Peluso Que también es de 2021 Y es uno de mis favoritos El look de ella aquí El baile con él La cámara Tengo que decir que Nati Peluso Se ha currado mucho los videoclips Y este plano increíble ahora Creo que lo tuve de fondo de algo ¿Puede ser? Yo creo que sí Estas botas con este pantalón Blackpink Tiene este videoclip increíble Que se llama Pink Venom A ver, el K-pop Gana en cuanto a videoclips Siempre Ella está ahí en medio Con sus lágrimas brillantes Ellas tienen 50 escenarios En un mismo videoclip Bjork en 2022 Sacó este videoclip Yo no soy mucho de Bjork La verdad Pero las cosas que hace Son locas Esta parte es la más chula Que me recuerda un poco A King De Florence Lo que pasa es que estéticamente Este videoclip No me gusta tantísimo O sea, ella la amo Pero algo pasa A mí me encanta Machine Gun Kelly Y encima este videoclip Con Holsey Que salió en 2020 ¿Qué puedo decir? Los amo, la verdad Me encanta, me encanta Hay agua también ¿Qué me pasa? O sea, es que es el tipo de chico Tóxico que a mí me gusta La verdad Esto me recuerda Hated de Jun Bluth Que a mí Jun Bluth Me encanta Esa mecha que tiene blanca Todos los días está aquí Y digo ¿Y si me pongo todo el pelo negro? Y me dejo una mecha blanca Pero claro Perdería mi rojo Tengo que tener paciencia Cómo va vestido Su cadena Pues es todo lo que quiero en la vida A ver, la letra de esta canción Es guau Y me encanta esta parte Evidentemente O sea, me caso con esta parte Me la tatuaría Pondría un póster enorme En mi habitación Todo Y el de Seven De Jungkook Me apasiona Se ha hecho más famoso El de Standing Next to You Por el baile Que me encanta también Pero a nivel videoclip Creo que este Es perfecto Y el pelo de él Que se ha dejado ahí como mullet Me encanta Y esos vaqueros chulísimos Otro funeral, chicas ¿Qué me pasa? Aquí está el agua Obviamente Esto me recuerda A uno de mis videoclips Favoritos del mundo Que es Wonder De Shawn Mendes Que me encanta Esta canción El disco Y este videoclip Todo esto me encanta En su bosque Feliz Con su guitarra tatuada Esto me encanta Yo creo que mi obsesión Quizás con el agua En los videoclips Es por culpa de Hilaridad En Comclean Puede ser Por supuesto El videoclip De Kill Bill De Sisa Es increíble A ver Todos los videoclips De Sisa Son bastante chulos Pero es que este Es increíble En este no hay lluvia Ella zampándose su corazón Claro que sí Mira, atada como Joe Jonas en Sucker For You Se lo está gozando la tía Reino Mi Luce A que salió en 2016 Pero no es así Salió hace tres años Me obsesiona este videoclip Ya lo sabéis Lo dije en el vídeo De Lady Gaga Los piercings El color del rosa Con el negro Los pinchos La peluca Es pura perfección para mí Como baila ella Ya lo sabéis Y harían aquí Con el pelo así suelto Me encanta All to Well Salió en 2021 Aunque parece también Que salió en 2015 Y a mí Estéticamente los videoclips De Taylor Swift No me suelen apasionar Pero es que este corto Que hizo fue increíble Menos que ella Y él Son tan fuertes Esta pareja ¿Por qué no se ha hecho Una película de ellos? ¿Por qué? Si ya se ha visto aquí Que es todo perfecto Yo No lo entiendo Y es que Lil Nas Tuvo un año De sacar Videoclip Tras videoclip Increíble Chulísimo Yo no sé si Jack Harlow Era antes famoso Para mí existió A partir de este videoclip Copiloto de Belén Aguilera Este baile Es que quiero hacerlo Tengo un pensamiento Intrusivo Que es Que me imagino Que es la cárcel El de The Walking Dead Y están bailando Así los zombies Este videoclip Es una chulería Saoko también Y Rosalía Ha sacado todo videoclips Icónicos Aunque me gustan más Los del disco anterior Pero este Es increíble Estos looks Me encantan Las motos Ellas Ese casco De motomami Y este vestido Con el cuello alto Y el gorro ese Chulísimo este plano Increíble Igual que el videoclip De vampiros O sea Descansa en paz Esta relación Pero este videoclip Está guapísimo Porque son vampiros O sea No hay más que decir Ahora el plano este Que tenían los dos Era chulísimo Que buenos colmillos Tengo que decir Que el Where She Goes De Bad Bunny Me encanta como videoclip La canción Me da un poco más que igual Pero me encanta El look La estética Y donde está grabado O sea Me encanta Este tipo de gafas Sigo sin entenderlas Pero bueno Este arbolito Todos estos planos Así seguidos Me encantan Todos Todos Me encantan Este videoclip Me encanta también De lana del rey Creo que lo dije también En el vídeo de lana O sea Literalmente Es que he hecho 200 millones de vídeos De todo el mundo A ver la estética De lana del rey Siempre va a ser perfecta Es que como que lana del rey Me hace como llorar Vaya tía Las cosas que se le ocurren Esta chulería Fuego Lobos Vampiros Esto Es increíble Esa imagen Es fondo de pantalla Labyrinth Me obsesiona El último disco Que ha sacado Lo tengo en bucle Esto obvio Me recuerda Happy Erda Never De Billie Eilish Que me encanta Obvio hay agua Y obvio hay lluvia Es que este momento es La amo Yo no soy extremadamente De la Twix Pero hace unos videoclips Y unas performances También increíbles Chulísimo este plano La verdad Me da un poco de susto Pero me gusta Qué susto Qué susto Y ahora esto de aquí Me da mucha cosa Sácalo ya Sácalo ya Ay por favor Ese pelo Chulísimo Y ese abrigo Todo bien Me ha recordado un poquito A Anjoli Este videoclip También parece hace mil años Y no lo es Vaya chulada de traje Me encanta esto Este videoclip también es Parte de la historia O sea icónico El de Mil y una noches De Guitarrica de la Fuente También me encanta A ver Es imposible no pensar En Troyes Iván También en este videoclip Me ha recordado un poco El de María José Yergo De Mi Nombre La amo Mira ella En plan Normal people Este videoclip Es España Muy bien La amo Este videoclip De la Charlie X y X Me encanta Me encanta Me encanta Es ahora cuando le mete la patada Tiro al aire de Samurai También me encanta Los looks que llevas siempre Me encanta Me encanta ella El videoclip de Charco en Charco Con Belén También me gusta mucho Esta chulería de final La amo Por supuesto Enrique Stilos Con el Acid Wars Esto fue mucho Encima que lo grabas En un sitio Al que se puede ir Y recrear Parte del videoclip Es un regalo Esta pequeña plataforma Icónica Este en plano Que chulo es Me pone un poco la piel de puntos Chicas Es que se ha vivido tanto Con este disco Muy bien Lo hiciste genial Y en último lugar Aunque sé que me estoy dejando Mucha gente Como Celeste Como la Lola Indigo El último videoclip que ha sacado Dua Lipa El Physical Que es de 2020 Me parece Yo voy a poner Para terminar Mi videoclip favorito De estas semanas Porque estoy obsesionada Con esta historia Que haya metido A Evan Peters Y la película De Kate Winslet Y de Jim Carrey A mi Me vuelve Demente Me encanta este videoclip Y me hace llorar Y la canción también Ella siempre Buenas referencias De películas Es increíble Lo del ojo No lo entiendo demasiado Pero lo entenderé En algún momento Supongo Como se va a ir a jugar A las máquinas Con Evan Peters Me lo explicáis Que me hace llorar ¿Cómo es esta canción Tan bonita? Yo nunca había escuchado Un disco entero De Ariana Grande Lo tengo que decir Pero este disco A mí Me ha encantado No, 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 no Es que no Que encima ahora Se van a la nieve ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? Con unas flores En los ojos Y Evan Peters Sonriendo ¿Qué? Se fue Me tiene fatal Ay, no, 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 no No, que se va Eso me hace un poco de risa Como es Ariana Grande Que cogió a Charles Melton Para un videoclip Y ahora Evan Peters Es la tía más lista Del universo No, se le fue todo A la mierda Esta escena Me hace llorar No, no, no Pero tú vas a estar bien Es que me creo Que está ella mal De verdad No puedo más ¿Por qué no le dan A Evan Peters Una comedia romántica Que lo ha pedido Varias veces ya Por favor No, qué mal me pone esto Chicas, este videoclip Es increíble Y ahora que se crucen Traumático Traumático, traumático ¿Cómo va a ser esto posible? Saca una segunda parte Qué mal Me he acordado también De Easy On Me Que lo dirigió Creo Xavier Dolan Para Adele El de Tori Kelly Con John Bellion Me encanta Y es muy sencillo Este de Lorde También era muy guay Y todos los que saca Olivia Rodrigo O casi todos Me gusta muchísimo ¿Qué videoclips estáis deseando ver? Yo personalmente Los de Beyoncé Pero no va a sacar nunca Así que no pasa nada A ver si para final de año O tipo enero Hago un vídeo recopilando Los mejores videoclips De 2024 Y así puedo meter más Como de este año Y hacerlo de varios años Es un jale En fin ¿Cuál ha sido vuestro videoclip Favorito de los últimos años? ¿Cuál estáis deseando ver? Contádmelo Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Nos vemos en el próximo Y os mando un besazo enorme ¡Muah! 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 ¡Muah!